Al que madruga Dios lo ayuda, rece al refrán, y ello se aplica a los productores agropecuarios del mercado itinerante Miraflores, que se realiza cada fin de semana en nuestro distrito. Desde muy temprano llegan hasta los lugares designados para acondicionar sus puestos de venta. Frutas, verduras, lácteos y carne, entre otros, son debidamente ordenados para ser ofrecidos a nuestros vecinos. El público consume más que nada frutas ahorita y verduras, lo que es brócoli, berenjena, zapallito italiano. Me encanta, es una oportunidad de traer acá a todos los vecinos de Miraflores productos de calidad. Tanto productores como vecinos y visitantes que acuden a esta actividad organizada por nuestra municipalidad siguen estrictos protocolos de bioseguridad desde el ingreso. Las facilidades brindadas por personal edil garantizan el orden, el desplazamiento y la tranquilidad de los compradores, que resaltan la calidad y precio de los productos. Excelente idea, ¿no? En descongestión a los mercados. Súper bueno, ya es la tercera o cuarta vez que venimos acá. Macanudo es una muy buena opción, ahora que están las cosas un poco más restringidas y tienen muy buenos productos. El mercado itinerante Miraflores, alimentos seguros, saludables y a precio justo. Música Música Gracias por ver el video.